¿Qué tal amigos? Estamos en una nueva edición del programa Hora Reservada desde la comuna de Bulnes, desde el centro de eventos La Bicicleta y como ven, estamos con una persona que mucha gente conoce, él vive en Chillán, trabaja en la municipalidad de Chillán Viejo, es Antonio Arriagada, candidato a CORE por el distrito 36 y bueno, te dejo el micrófono para que salude a tu gente. Gracias, es un grato momento estar acá en esta entrevista, espero que nos alcance el tiempo para conversar todo lo que tenemos que conversar porque hay mucho que conversar sobre la región de Ñeulí. Es bastante, sí, pero vamos a tratar de calzar en el tiempo. Bueno, para algunas personas que lo conocen más de vista como funcionario municipal, como una persona pública, realmente vamos a dar una biografía acotada de Antonio Arriagada. A ver, él es médico veterinario, se tituló de la Universidad de Concepción, además tiene un magíster en gestión ambiental y un diplomado en desarrollo económico local. Se ha desempeñado en diversas labores, todas relacionadas siempre con el tema del desarrollo y la región. Fue consejero regional, por lo tanto ya tiene experiencia, entre el año 97 y el 2000. Luego también fue jefe de gabinete del intendente Jaime Toá y posteriormente fue encargado del programa de infraestructura rural para el desarrollo territorial y actualmente se desempeña como asesor ambiental donde tiene toda una expertise por todos los posgrados y postítulos que ha hecho, aparte de su desempeño profesional que es excelente. Yo lo digo y doy fe porque lo conozco de hace muchos años. Sé de su trayectoria, sé de su compromiso y es uno de los motivos por los que quisimos tenerlo aquí a él y lo invitamos. Nos costó tenerlo porque tiene una agenda apretada, pero se dio un tiempo para que Bulnes y el Distrito 36 lo conociera más en profundidad. Ahora vamos a lo que nos convoca, las preguntas. Primero empecemos por algo bien básico, porque no toda la gente que te está viendo sabe realmente cuál es la función. Tienen claro lo que es un parlamentario, pero Cori, Cori, ¿cuál es la función específica de un consejero regional para que la gente sepa y a quién asesoran? Mira, yo en el trayecto de la campaña me han hecho mucho esta pregunta y me he dedicado mucho a hacer un poco de pedagogía, educación cívica, digamos, fundamentalmente porque el cargo de consejero regional es uno de los menos conocidos en cuanto a su función. Lo que más se conoce es que el consejero regional es aquella persona que tiene que ver con proyectos, que tiene que ver con plata. Entonces yo hago el siguiente ejercicio, lo explico de la siguiente manera. En una municipalidad es el alcalde con un grupo de concejales los que dirigen el destino de la municipalidad. Bueno, en una región es el intendente con un grupo de consejeros regionales los que manejan el destino de la región. Y además de eso el intendente trabaja con un fondo, el Fondo de Desarrollo Regional, pero no se puede gastar las platas él solo, tiene que pasarlas por el consejo, tiene que buscar la aprobación de los consejeros regionales. Y esa es una de las principales labores del consejero regional, es evaluar y financiar los proyectos que llegan y que se postulan al Fondo de Desarrollo Regional. Estos proyectos llegan por distintas vías. Uno, la más conocida es la municipal, pero también los servicios públicos pueden ingresar programas y proyectos al Fondo de Desarrollo Regional, pero también la ciudadanía también, sobre todo agrupaciones de tipo cultural, agrupaciones deportivas y Juntas de Vecinos en Seguridad Ciudadana también pueden postular a los diferentes proyectos. Eso nos lleva a pensar de que ustedes realmente son los que deciden a ciencia cierta lo que puede llegar o no llegar a una comuna, porque las comunas con las municipalidades siempre postulan un montón de proyectos, dicen fallamos en esto, nos aprobaron tanto. Entonces, ustedes son los que están detrás, ustedes votan, en otras palabras. Así es. Ya, los criterios que ocupa no los voy a preguntar, pero deben ser bastante diferentes. ¿Se ocupa mucho el criterio político en una votación de CORE? Mira, en la experiencia que yo tuve como CORE, al menos era uno de los últimos criterios que se podía utilizar. Ya. Fundamentalmente... Pero no significa que no exista. No, no puedo ser tan inocente y decir que no existe. Ya, eso sería ser demasiado inocente. Pero, fundamentalmente, el cargo de Consejeros Regionales es un cargo político-técnico, donde la cantidad de beneficiarios del proyecto, las bondades del proyecto, pesan mucho. Pesan mucho, mucho a la hora de decidir. Ya. Ah, y lo otro que también pesa es la capacidad, la facilidad de poder ejecutarlo, ya, en un tiempo determinado. No, porque todo esto tiene que ver con la ejecución presupuestaria también. No se trata de aprobar y aprobar proyectos. Y quedarse con una mochila de proyectos aprobados que no se ejecutan. Ya. Entonces, son criterios que se van equilibrando. Ya, equilibrando. Perfecto. A ver, cambiando completamente de ámbito. Yo he visto en las redes sociales un apoyo bastante grande de parte de tu familia. Yo me he fijado que tu hermana también es una persona que te hace barra, pero constantemente, en Facebook, sobre todo, me tiene de amigo. Entonces, estoy informado de todas las partes por donde andas, que has recorrido todo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo enfrenta la familia la candidatura tuya para Core? ¿De una forma activa, de una forma pasiva? ¿Las redes sociales te acompañan? ¿Te dan aliento? ¿Se mantienen al margen? ¿Cómo lo hacen? Mira, por suerte, toda la familia me está respaldando. Ya. He recibido un grato apoyo. Comprensión y apoyo. Sí, porque es un sacrificio para todos, realmente. Sí. Es una ausencia, realmente, del candidato en la casa. Sí. Sí, sí. Es en el núcleo más cercano. Pero el resto de la familia también está involucrada. También. Eso es bueno. Tener un buen apoyo. Una pregunta que viene de Perogrullo, yo te conozco, pero mucha gente no más allá. ¿En qué partido militas y qué piensas de aquellas personas que no son pocas, que dicen que los políticos son poco creíbles, que buscan seguridad para sí mismos, comodidad, que son pocos políticos los bienintencionados, que tienen un gran espíritu de servicio público ese que realmente es fidedigno? Bueno, mira, la primera pregunta, yo milito en el Partido Socialista. Y milité, inicié mi militancia a los 20 años, ya, en 1980 y 83, más o menos. Ya, cuando la cosa era un poco complicada. Claro, ahí me decidí por ingresar a un partido, fundamentalmente porque pensé de que en ese tiempo estábamos en contra de Pinochet y que había que haber una pelea en forma organizada, no dispersa, no alejada a unos de otros. Y ingresé al partido y del partido no me he salido nunca. He tenido altos y bajos, he ocupado muchos cargos, fui hasta presidente regional del partido. Y, pero he permanecido en él, ya, y siempre en una línea, que es la línea de estar cerca de la ciudadanía, siempre escuchando a la gente, más que pensar en, como te dijera, en creerme el cuento del poder y qué sé yo. Yo creo que el poder es efímero, pasa, se queda. De hecho, la gente lo entrega, la gente lo quita. Exactamente. Por lo tanto, trato de basar mi comportamiento político en principios, en principios, ya. Y es por eso, digamos, que, bueno, yo no había postulado nunca un cargo de elección popular. Había decidido siempre militar y hacer una contribución adentro del partido, pero ahora decidí hacerlo, ya, aunque sé que estoy contra el tiempo en el sentido de la cantidad de personas que me puedan conocer, ya, y lo decidí hacer fundamentalmente por el evento de Ñubla región, ya, de la región de Ñubla, la instalación de la región de Ñubla. Pero no nos adelantemos, porque ahí viene otra pregunta. A ver, aprovecho de hacerte el tiro. ¿Cómo es todo el proceso completo y complejo? ¿Por qué es complejo? De instalación precisamente de ese proceso, de la nueva región de Ñubla. Sabemos que ya comenzó. Sabemos que en un principio, por ejemplo, a UNED le tocó que le dijeron que no iba a tener gobernación, después eso se corrigió, fue un error de interpretación, ahora vamos a tener gobernación. Pero independientemente de eso necesitamos toda una infraestructura. Yo hablo de UNED específicamente acá, que no existe. Independientemente de todo eso, en lo macro, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a lograr? Porque este otro año ya tendría que estar funcionando, me parece, ¿qué mes? ¿Septiembre? En septiembre. Desde que se aprobó la ley, hasta que se promulgó, que la Presidenta vino a promulgarla, pasa un año y se cumple a fines de octubre, los primeros días de septiembre, el año. Y ahí hay un plazo para instalar la región. Mira, ahí hay un equipo que está trabajando, que lo está encabezando Lorena Vera, que le corresponde a ese equipo resolver los problemas que tú me estás planteando. ¿Ustedes están de acuerdo con que sea ese equipo? Yo no tengo decisión al respecto. ¿En lo personal? Ah, en lo personal sí, me parece una persona que tiene la capacidad, pero más que ello, la empatía, la posibilidad de escuchar. Una persona cercana a la gente, digamos. Claro, es un poco eso. Y que va a darle garantía a mucha gente, digamos. Puede cometer errores, como el error que ocurrió acá, digamos, con respecto a la interpretación de la ley, que cuando lo leí en los diarios no lo podía creer. No lo ponemos tampoco. Aquí quedó la escoba. Claro, pero mira, pero en general, sumando y restando, yo creo que hay dos procesos, hay dos cosas que separar. Lo que es la instalación, probablemente tal, y la instalación significa la infraestructura, los edificios, las personas, los funcionarios. Y lo otro es los contenidos, la estrategia, para dónde va la región, qué es lo que quiere, cómo va a salir adelante, cómo va a surgir. Porque esta región no está exenta de problemas, tiene un 20% de pobreza. Hay muchas comunas que en vez de crecer, decrecen. Entonces, hay una serie de dificultades que fue una de las razones por las cuales se aprobó la región. Y en ese sentido es una oportunidad de que las platas que lleguen, las platas del FNR, sean realmente bien aprovechadas. Y esa es un poco la motivación que me hizo a mí ser candidato. Porque como tú lo dijiste, yo fui consejero regional, entonces conozco la pega. No tengo que pasar seis meses aprendiendo cómo se hace. Y nosotros, la experiencia que tenemos es que la torta más grande se la llevaba siempre Concepción y el Bío Bío. Es para que estamos con cosas, los grandes proyectos quedaban allá. Entonces, para que llegaba como el chorreo, el goteo y uno era feliz con eso. Ahora se supone que eso cambiaría. Eso debería cambiar, aunque estamos en un proceso de transición, porque el presupuesto del 2000... Claro, todavía deciden... En el 2018, claro, vamos a estar con... Vamos a estar desfasados. Sí, vamos a estar desfasados, vamos a estar desfasados un año. Entonces, el próximo año es que empezamos realmente a construir el presupuesto de la región y a pedir más plata. ¿Existirá la idea por debajo de la mesa? No lo estoy afirmando, estoy preguntando. ¿Cómo sería la última vez que llegaría cierta cantidad al Bío Bío de poder favorecer más que nada proyectos hacia ese lado, sabiendo que nosotros ya nos separamos? Eso es como muy rebuscado. Pero a Concepción le convendría mucho. Claro. O al PEN y todas esas comunas. Sí, claro. Pero siempre hay una... O sea, yo creo que ahí lo que tenemos que asegurar es una cuota histórica, digamos, que le ha correspondido siempre a Ñagule. Se notaría mucho si no lo fuera así. Por supuesto. No, eso va contra todos los procesos. Pero hay gente que piensa eso, por eso preferí preguntarlo. Yo quería saber tu opinión. A ver, según tu experiencia, ¿cuáles son las potencialidades para el desarrollo de Ñuble específicamente? Yo creo que ahí estamos apuntando directamente a una zona eminentemente agrícola. ¿Puede que me equivoque? No, no, yo creo que efectivamente Ñuble... Yo soy de la idea de que Ñuble se especialice y potencie de lo que sabe hacer, de lo que es buena. ¿Y para qué es lo que es buena? Una es para algunos temas agropecuarios, no todos. Y, por ejemplo, en Ñuble hay una cantidad enorme de hectáreas de cultivos orgánicos. Eso es que es potencial. Son productos que están teniendo cada día más mercado. En Europa principalmente, todo lo orgánico. Aumenta, aumenta el mercado de lo orgánico. Y Ñuble sabe trabajar lo orgánico. Entonces eso es que es potencial. Hay otra parte que yo siempre lo he dicho, que nosotros tenemos que sacarle mucho provecho a nuestro patrimonio cultural. Los artistas que han nacido aquí no son del pasado. Son artistas que son presentes, son vivos. Y podemos llamarlos nuevamente a ayudarnos a construir una región hermosa y... Con cultura. Y con turismo. Y con turismo, porque alrededor de la vida de la Violeta Parra se pueden armar tour, se puede... Alrededor de la vida de, como te dijera, de Víctor Jara. Así como está el Museo Arrau, está la casa de Pratt. Una futura casa de Bernardo Higgins. O sea, hay un montón de obras, ya de museos que se pueden ir armando. Y las que no se les ha sacado provecho. Exactamente. No se les ha sacado la potencialidad que tienen. Y se pueden construir ejes, o sea, circuitos. Sí, porque en definitiva nosotros tenemos que recordar que somos privilegiados. Nosotros en la provincia de Ñule tenemos a los próceres, a los líderes, a los cantantes, a la cultura. Y lo tenemos concentrado acá. Ramón Binay, el mejor intérprete de ópera en su tiempo. Violeta Parra. Claudio Arrau, tenemos héroes de la guerra del Pacífico. Es una concentración increíble. Así es. Lo que se puede en hacer tour, pero hasta el momento, desde mi punto de vista, quizás tú lo compartas, se ha desperdiciado en cierta manera, porque se puede potenciar mucho más. Así es, pues eso es lo que yo estoy planteando. Realmente tiene que ir dentro de la estrategia, tiene que ir un capítulo muy fuerte, muy dedicado al tema cultural y al tema de poner en valor el patrimonio, el patrimonio cultural que la región tiene. Sobre lo mismo, medidas específicas que tú tengas contempladas para desarrollar y potenciar, añobles, específicas, que tú, siendo core, ya, digas, yo quiero que se haga esto. A ver, ahí... Te estamos pidiendo casi la receta que tú vas a llevar, pero... Sí, lo que pasa es que tengo elaborado un programa con 10 temas, ya, y en cada uno de ellos tengo algunas propuestas, que, por supuesto, no van a depender exclusivamente de un consejero regional, pero sí son parte de lo que uno puede impulsar. Hay que socializarlas ahí. Claro, hay que ir las socializando. Por ejemplo, en educación. En educación yo creo que la gran apuesta de la región tiene que ser hacia los liceos técnicos profesionales, ya, si hay que poner infraestructura, hay que poner el programa de desarrollo, hay que juzgársela por los liceos técnicos profesionales. Y también hay que tratar de juzgársela por tener una universidad regional, ya. Yo he conversado con esto con algunos académicos, que podría parecer una idea demasiado loca, porque, claro, aquí hay universidad, está la de COSE, está la del BIOBIO, está esta y esta otra, ya. Pero hay una sola universidad que tiene su rectoría en Ñuble, que es la adventista. Todas las demás, la rectoría está fuera de la región. Y es particular. ¿Ya? Y al estar la rectoría fuera de la región, las decisiones principales están en otra región, en otro lado. Entonces, ahí hay que hacer una fuerte apuesta por lo que es la educación superior. ¿Ya? Y eso en el área de educación, hay otras ideas más. En el área de salud, yo creo que hay que hacer, aparte de potenciar el gran hospital que se está construyendo, que se va a construir, potenciarlo en qué sentido, en armar una red, una red asistencial, cosa de que no todo el mundo llegue al hospital. Hay que dotar de infraestructura a los hospitales intermedios, provinciales, incluso a los consultorios. Hay que establecer laboratorios. Laboratorios para que los exámenes más básicos, la gente no tenga para qué ir a Chillana a hacérselo. ¿Ya? Y eso en cuanto a infraestructura y equipamiento. Y en cuanto al personal, hay que buscar una forma. Ya no tengo la receta exacta, pero yo creo que hay que hacer una política de incentivo a que los profesionales médicos ya se queden en la zona y se queden en las comunas, digamos, que más lo necesitan. Eso en cuanto a educación. En cuanto al tema medioambiental, creo que nosotros debemos construir una región que parta defendiendo al tiro sus recursos naturales, protección de los recursos naturales. Aquí quiero interrumpirte un poquito en el tema medioambiental. Los dos somos ambientalistas. Tenemos, digamos, trabajos afines en medioambiente. Sin embargo, si estuvieras sentado como core, tú tendrías gran poder de decisión y de socializar con un montón de gente, cosas como la termoeléctrica. La termoeléctrica, tú sabes que estamos en vía de poner una termoeléctrica más grande del país en el corazón agrícola de Bulnes, en el medio de la región. ¿Cómo se puede compatibilizar una explotación agrícola coherente con una termoeléctrica? Bueno, ese es un poco el desafío. Ese es el desafío que tenemos que buscar y ver. Y por eso yo planteo desde el principio iniciar el proceso de defensa de los recursos naturales de la región. O sea, esta región se basa en sus recursos naturales, suelo, agua, y por lo tanto debemos instalar dentro de la estrategia de desarrollo regional un eje, un eje de medioambiente que no sea una añadidura a la estrategia, sino que sea un eje transversal ordenador. Eso en primer lugar. Y lo otro, ir incentivando el tema de la producción limpia. El gobierno regional en sí no es un organismo evaluador en el sistema de impacto ambiental, pero sí tiene una opinión que dar. Tiene una opinión que dar fundamentalmente basado en sus planes y estrategias. O sea, si tú no consagras el tema de la estrategia de desarrollo regional, el gobierno regional tiene una base para pronunciarse después con respecto a los distintos proyectos que se quieran instalar. Y no solo la termoeléctrica. Tenemos los salmones en Conquecura, tenemos el tema de San Fabián, tenemos varios lugares que están siendo impactados por las empresas que se quieren instalar en la zona. Ahora, es difícil oponerse sobre, por ejemplo, sobre el tema del desarrollo o la potencialidad hidroeléctrica de la región, digamos. De hecho, se necesita. Claro, de hecho, se necesita, digamos. Pero claramente todas esas cosas se tienen que hacer con las salvaguardias que sean necesarias. El equilibrio. A ver, sobre lo mismo, esta es una pregunta muy personal. Hay un organismo, podríamos decir organismo, que es el encargado de supervisar en la línea de primera base, digamos, lo que es el daño ambiental, fiscalizar ambientalmente. Estamos hablando de la CNEMI, Delegación Chillán de Medio Ambiente. Todos tenemos que ver en las municipalidades con ellos por anga o por manga. Llegamos ahí o al laboratorio o derivamos cosas que no podemos resolver. Clasera de Medio Salud. Clasera de Medio Salud. Yo le digo medio ambiental para que la gente entienda de cuál estamos hablando. Lo que queda de la delegación chillán. Que queda en Purén, esquina Arauco, por si alguien quiere ir. Independientemente de que te haga buena o mala barra, yo sé que tú me vas a decir la verdad desde tu punto de vista personal. ¿Cómo catalogas tú el cometido de ese organismo respecto a lo que es la provincia de Ñuble? No la región todavía, sino que ellos estaban actuando en la provincia de Ñuble. Sé que tienen que cubrir un montón de comunas, tienen que ver un montón de cosas con sus fiscalizadores, que tienen pocos fiscalizadores, quizás tienen poco dinero para hacerlo. Pero en definitiva, las excusas siempre son excusas. Yo quiero saber qué opinas tú del cometido de ellos en estos últimos 10 años. Mira, yo desde que estoy en el tema, hace 6 años atrás, he visto que he ido aumentando. ¿La efectividad de ellos? Sí, he visto que he ido aumentando y la capacidad de fiscalización también. Ya lo digo fundamentalmente por el tema de los rellenos sanitarios que están en Chillánvejo. Y a pesar de que son pocos, digamos, es uno de los organismos que tiene mayor goza autorizada para controlar y fiscalizar. Por lo tanto, siempre es interesante saber lo que están pensando o cómo lo están llevando a cabo. Y, por lo tanto, yo prefiero hacer un trabajo más coordinado y más relacionado con ellos que un trabajo de confrontación con ellos. Eso no quiere decir que no hemos tenido episodios difíciles. En algunas ocasiones no han compaginado con las ideas. Como municipio, digamos. Sí, estoy hablando de la experiencia personal. Exacto. Pero, en general, sumando y restando, lo he visto de menos a más. Ya, entonces la curva va encreciendo. Sí, la curva va encreciendo. Y yo espero que sea un organismo sectorial, el Ministerio de Salud. Pero aquí tiene que instalarse la Seremia de Medio Ambiente. Claro, lo decía principalmente porque era nuestro máximo referente para los que teníamos que salvaguardar el medio ambiente. Y también se tiene que instalar el servicio de evaluación ambiental. Exacto. Que es el organismo con el cual uno tiene que relacionarse, digamos, para la evaluación de los proyectos que llegan a la comuna, porque las comunas sí tienen que dar su opinión. Por supuesto. Dar su opinión. Ahora, hay dos maneras de tomar este tema. O tú das la opinión en términos formales, como te lo pide la ley, en el sentido de que está en el plano regulador, si el plano regulador lo permite, ya lo permite. Si no lo permite, no lo permite. Si está en el plan de eco, ya compatible o no compatible con la actividad del plan de eco. Y algunos se quedan hasta ahí. Pero hay que ir un poquito más allá. Hay que ir un poquito más allá. Hay dentro de lo que es el artículo 11 del reglamento, el municipio está facultado, digamos, para representar a los vecinos en esta evaluación. Como lo que son las consultas ciudadanas, en este caso. Y uno puede entrar a meterse y dar opinión sobre todos los capítulos del proyecto en cuestión. Ahora, proyectos tan grandes como el que les toca a ustedes en Bulnes, o nos ha tocado ayer en Chiambejo, claro, necesita una contraparte fuerte también. Exactamente, profesionales capacitados. Claro. Ahí es cuando un magíster en gestión ambiental, como el que tienes tú, tiene peso. Pero no andan a la vuelta de la esquina. Por eso me gusta que esté a cargo del medio ambiente, porque alguien me conta que eres una persona preparada en eso. Me tranquiliza saber que alguien que quiere ser core sabe de lo que está hablando en ese ámbito. Porque he visto otros cores, no voy a decir nombres, no quiero ofender a nadie, pero he visto cores completamente despistados. Que andan preguntando de qué se trata. Porque espero que eso se termine alguna vez. Porque hay cores que tienen votos, tienen la cercanía con la gente, pero parece que la sinapsis no ocurre. Si uno lo ve. Sí. Bueno, esa es una de las razones también por las cuales yo siempre he planteado que el cargo de consejero regional es político-técnico, y uno de las fuerzas centrales del programa que tengo, tratar de que Yuble se desarrolle de forma sustentable. En el concepto más simple de la sustentabilidad, que es el equilibrio entre el desarrollo económico, el crecimiento económico, la superación de la pobreza, y el respeto al medio ambiente. Absolutamente, si esas tres variables avanzan más o menos similar, vamos a tener un Yuble para el futuro. Y es posible de lograr. Es posible. Es posible de lograr. Suena difícil, pero se puede. Mira, sobre lo mismo, yo tengo una pregunta aquí, que es como, yo como abogado del diablo, yo pregunto lo que la gente quiere preguntar. La experiencia que tuviste hacia atrás, y la experiencia que tienes desde el punto de vista, cuando uno mira desde una municipalidad, ¿has visto sencillamente, así licitianamente, malos consejeros regionales, que no deberían estar sentados en el consejo regional? Mira, yo soy bastante cuidadoso en catalogar, porque uno nunca sabe, a ciencia cierta, todo el ámbito de la verdad, digamos. Nunca uno tiene toda la verdad. Pero sí creo que Yuble necesita consejeros regionales que pongan el acento en el desarrollo de la región para administrar el FNR, y no en la clientela electoral para distribuir los recursos. Y asegurarse los votos después. Exactamente. Ahora yo sigo insistiendo, no soy inocente. Yo creo que las dos cosas se tienen que dar a la par. O sea, lo ideal es siempre tener el criterio del desarrollo de la región. Pero que una cosa no haga daño a la otra. Exactamente. Y es por eso de que el FNR para mí no es un fondo de compensación, no es un fondo que viene a hacer lo que los ministerios no hicieron. Es un fondo de desarrollo regional. Un fondo que lo podemos utilizar como un instrumento, un instrumento concreto para generar procesos de desarrollo, para incentivar procesos de desarrollo. ¿A qué me refiero? A los temas, en vez de estar repartiendo las platas proyectito-proyecto, se pueden armar grandes convenios de programación con obras públicas, por ejemplo. Un gran convenio de programación donde el gobierno regional pone cierta cantidad de plata, el MOP pone otra, para arreglar la escasa pavimentación de caminos que existe en la zona. Y esos son convenios que son vía anual, extranuales. La ventaja de ese convenio es que el gobierno regional le dice al MOP, mira, yo quiero este, este y este y este camino. Y la decisión no queda solamente en la cúpula, no queda arriba, no queda en Santiago, no queda en que viene el ministerio y dice, ya vamos a arreglar este camino. No le preguntarán a nadie. Entonces, ahí uno puede tener mucho más injerencia en los procesos de desarrollo. Y ese modelo se puede hacer en los ámbitos, en los principales ámbitos del desarrollo de la región. Se puede hacer con todos los ministerios. Es un instrumento que se puede hacer con todos los ministerios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahí se le quita un poquito el poder al consejo en el sentido de ir decidiendo porque están amarradas las platas. O sea, vamos a poner tanta plata para los caminos. Y tú sabés que esa plata es para los caminos, no es para otra cosa. Exacto. Entonces se va limitando un poco el juego. Pero es lo mejor para la región. Mira, cambiando completamente de tema, es increíble, pero ya pasó el tiempo. Pasaron los 30 minutos. Pero yo no voy a dejar en el aire esta pregunta. Mira, es una pregunta que no tiene ninguna interpretación. Es al hueso, es simple y necesita una respuesta corta y directa. Todos la quieren. ¿Quién es tu candidato presidencial o candidata presidencial? Y la segunda pregunta es ¿Quién va a ganar las presidenciales? Bueno, mi candidato es Guille, eso está claro. Y me gustaría tener la capacidad de predicción. para poder contestarte de la pregunta. Han salido a ver un montón de encuestas, encuestas rojas, azules, blancas, para todos los gustos. Pero yo te quiero decir una sola cosa. El valor predictivo de las encuestas cada día va perdiendo fuerza. ¿A qué crees que se deba a eso? Porque antes una encuesta era como escuchar a Dios. Sí. Antes. Mira, te cuento, es cuestión de ver la experiencia internacional, no es un fenómeno solamente local, no es solamente de Chile. Acuérdate de la política en Colombia. Sí. Todo el mundo decía que ganaba la paz y perdió la paz. ¿Ya? Acuérdate del tema de Inglaterra. ¿Ya? De que Inglaterra no se salía del... Es donde apareció el voto secreto. Donde Inglaterra no se salía de la Unión Europea. Entonces... Bueno, y en Alemania la Cámara se apoderó de un partido nazi. O sea... Apareció hoy día. Apareció realmente, pero devastadoramente, por lo tanto, ya las encuestas... Entonces, las encuestas como instrumento de medición, como instrumento sociológico, están en un gran desafío por realmente interpretar la realidad. Yo creo que eso es lo que está sucediendo. En estos momentos... Que hoy día las herramientas que el hombre tiene, que el hombre ha diseñado para poder manejar la realidad, para poderla interpretar, para poder predecir, se están poniendo cada día más... ¿Tú crees que está aumentando el margen de error ahora ya de las encuestas? Sí, por supuesto. Está siendo más ampliado. Sí, por supuesto. Por ahí podría pasar. Bueno, Antonio, esa fue la entrevista que te queríamos hacer hace tiempo. Nosotros te agradecemos que hayas venido. Sabemos que la gente encontró esta entrevista interesante porque Antonio Arriagada es una persona interesante, es una persona preparada, lo conozco hace muchos años, no es que le esté haciendo barra, lo considero un amigo, un profesional, estamos en la misma área, entonces yo tenía que entrevistarlo. Así que yo lo busqué, él es más del puerta a puerta, más del contacto directo con la gente. Sabemos que eso hace perder tiempo, pero sabemos que también es efectivo y yo respeto la forma en que tú lo haces. Ustedes ahora lo están conociendo mucho más, así que yo por mi parte me alegro que vayas de candidato a CORE porque de todo lo que veo no mucho me gusta. Yo a ti te apruebo y te apoyo y por eso estás acá en este programa. Y recuerde, señores y señores, yo, aunque sea un entrevistador, también tengo opinión, también voy a votar. encuentro que ocultar las intenciones no vale la pena, es bueno que la gente la conozca. Así que yo espero que te vaya bastante bien, Antonio. Te dejo el micrófono para que te despidas de tu distrito y llames a votar por ti. Gracias, muchas gracias, te lo agradezco. sinceramente estoy solicitando el respaldo de ustedes y el respaldo de ustedes es un respaldo a un proyecto que se inicia con esta instalación de la región de Ñuble. Queremos una región que sea beneficiosa para todos, que nos resuelvan las dificultades, que nos permita crecer con respeto al medio ambiente y con igualdad. Les invito a respaldarme. Mi nombre es Antonio Regada, como ya se ha dicho acá, y la letra es L141. Muchas gracias. Bueno, ya lo escucharon, L141, para las personas que les pareció interesante nuestro entrevistado, Antonio Regada, él vive en la comuna de Chillán, viejo, o no se burles mucho porque tiene muchas amistades acá y viene consecutivamente, a mí me consta, conoce bastante Ben Bulles. Bueno, por otra parte es todo, nos encontramos esta otra semana, como siempre les digo, en el Centro de Eventos La Bicicleta, con otro candidato o candidata, si Dios así lo permite. Muchísimas gracias. 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 Gracias.